Es un show muy famoso de Nueva York, donde Liza Minnelli hace de India y Robert Murphy, o más conocido como Plato Murphy, hace de plato, pero nada que ver con el tema de la chapita de Coca-Cola. Vos pensá, vos y esto, agarrás, le da calor en esa parte, y lo aplastás, podés formar un plato hondo. Eso es cabaré para vos. Eso es un cabaré. Un plato hondo, definido. Ah, nada que ver con lo que me explicó mi papá. No, no tiene nada que ver con Liza Minnelli. No, eso no me explicó mi papá. ¿Qué te lo ha explicado tu padre? Mi papá me explicó que era un calzado deportivo, para correr de todo terreno. ¿De qué estamos hablando? Del cabaré. El cabaré. Si me había olvidado. ¡Calzared! Por favor. Sí. No sé quién es más boludo, si nosotros dos o el que pica. Para mí que se está tirando humo, como si fuese una página de humo. Me está tirando humos de maconha, de todo lo que le sale. Por la cuenta que lo reparió. Sí, es bastante. ¡P Finding! ¡Casc fulfill! ¡Cascú!